Hola, yo soy Damián y esta es mi madre, Rocío, que viene a contarnos el cuento de Pinocho. En una pequeña aldea de Italia vivía un viejo carpintero llamado Gepetto. Un día fabricó un muñeco de madera. ¿Cómo me gustaría que esta marioneta fuera un niño de verdad? Pensó el carpintero. Entonces, sin sorpresa, el muñeco cobró vida. ¡Hola, papá! Y comenzó a caminar por la habitación. Gepetto estaba loco de alegría. Por fin tenía el hijo que siempre había deseado y le llamó Pinocho. Como eras un niño de verdad, tendrás que ir al colegio, le dijo Gepetto un día. Allí te enseñarán a leer y escribir. No quiero ir al colegio. Y salió corriendo calle arriba. Gepetto salió tras él y le vio entrar en una panadería. Poco después salió con unos panecillos y se puso a tirárselo a su padre. El panadero llamó a la guardia y el pobre Gepetto hubo de responder de la travesura de Pinocho. Lo mandaron a la cárcel. ¡Pura! Ya no tendré que ir al colegio. Podré jugar todo el tiempo que quiera. Cuando llegó la noche, Pinocho no encontró ningún niño con el que jugar. Pinocho empezó a llover y tuvo que volver a su casa, pero allí no le esperaba a nadie. Muerto de hambre y calado hasta los huesos, se sentó cerca de la estufa para calentarse los pies. Y se quedó dormido. Tan cerca del fuego estaba que sus pies comenzaron a arder. Bien entrada la noche, Gepetto regresó a casa y se encontró a su muñeco sin pies. Si me prometes ir mañana a la escuela, le haré unos pies nuevos. ¡Te lo prometo, papá! El carpintero trabajó toda la noche y a la mañana siguiente fue a vender su mejor traje para comprarle un libro de lectura a Pinocho. ¡Gracias, papá! Le dijo este. ¡Te prometo ser un niño aplicado! Como alguno. Pinocho se marchó al colegio muy animado, pero por el camino escuchó la alegre música de un teatro de marionetas. Tantas ganas de entrar o de verlo que vendió su libro a cambio de una entrada. Pinocho entró cuando la función ya había comenzado y lo primero que vio en la pista fueron dos marionetas, una joven y un soldado, que le perseguía. De un salto, Pinocho entró en el escenario para salvar a la muchacha. El titiritero, curioso, agarró a Pinocho y lo tiró al fuego. Perdóname, señor. Sácame de aquí, se lo suplico. Si no regreso a casa, mi padre se morirá de pena. Conmovido y pensando que el pequeño era un buen hijo, el titiritero lo salvó. Del fuego incluso le regaló unas monedas para que pudiera comprar un libro nuevo de lectura. Pinocho tomó el dinero y se marchó de allí. Ignoraba que le seguían un viejo astuto zorro y un gato, que le habían visto todo. ¿Sabes, Pinocho, cómo puedes conseguir más dinero? Le preguntaron amablemente. ¿Tener más dinero? ¿Qué tengo que hacer? Respondió Pinocho con curiosidad. Es muy sencillo. Basta con que lo entierres bajo el árbol mágico y te eches una tranquilamente y una siesta agradable. Cuando te despiertes serás rico. Pinocho así lo hizo, pero cuando se despertó vio que estaba colgado de la rama de un enorme roble y que el zorro y el gato le habían robado todo su dinero. Un hada buena que había seguido de cerca las desgracias del pobre Pinocho se compadeció de él y mandó a un halcón para que lo liberase. Este lo tomó en su pico y lo depositó en una cama. ¿Por qué no estás en clase? Le preguntó el hada Pinocho. Me dirigí a la escuela cuando me encontré a un pobre huérfano que tenía hambre. Entonces vendí mi libro para comprarle un poco de pan. ¿Qué hizo Pinocho? Vendí. Ajá. Apenas había terminado de decir estas palabras cuando su nariz comenzó a crecer, a crecer y a crecer. Cuantas más mentiras digas, más te crecerá la nariz Pinocho. Le advirtió el hada con su dulce voz. Estoy muy arrepentido, perdóname, gimió Pinocho. El hada buena ordenó a un pájaro carpintero que le acortara la nariz. De regreso a casa, Pinocho se cruzó con un extraño carro, tirado de doce burros. Se subió en él y muy pronto llegó al país de los juguetes. Divirtió enormemente durante muchos días. Una mañana, al mirarse al agua de un estanque, Pinocho cerró que sus orejas tan largas como las de un burro. Burro, a ver. A ver. Poco a poco adquiría el aspecto de un burro y fue vendido a un circo. Por desgracia, durante una representación se rompió una pata y el dueño del circo lo arrojó al mar. El asno se hundió en las aguas dejando tras de sí una estela de burbujas. Un banco de peces empezó a devorar la pierna del animal, hasta que salió de él Pinocho. Este, feliz de ser nuevamente un muñeco de madera, le dio las gracias. En realidad, el hada había acudido en ayuda de Pinocho, al comprender que éste lamentaba de corazón su mala conducta. A ver. Pinocho estaba decidido a comportarse como un buen hijo, ayudando a su padre y no causándole más preocupaciones. Estaba en sus pensamientos que no vio aproximarse a un gigantesco tiburón. ¡Jodita! Este lo alcanzó por detrás y se lo engulló de un solo bocado. ¡Socorro! ¡Socorro! gritaba Pinocho, con todas sus fuerzas. Pero fue en vano. Dentro del vientre del tiburón, Pinocho distinguió a lo lejos una lucecita. No os podéis describir su alegría, cuando descubrió sobre una balsa iluminada por la luz de una vela a su padre Gepetto. Los dos se abrazaron emocionados. A ver, lo voy a... A ver, lo voy a... ¡Había salido en tu busca! Con esta balsa cuando fui devorado por este enorme tiburón, le explicó el anciano. Pinocho y Gepetto se habían encontrado por fin, pero no sabían cómo volver a tierra firme. Yo ya soy viejo y estoy cansado. Intenta salvarte tú al menos. Pinocho subió al hombre sobre su espalda y aprovechando que el tiburón dormía, consiguieron salir por su boca, alcanzando la orilla. Desde entonces, Pinocho cuidó de Gepetto y trabajó sin descanso hasta que el anciano se restableció. Un día se le apareció el hada en medio de un resplandor. Pinocho ha sido muy valiente. Se merece ser un niño de carne y hueso y tocándole con su varita mágica, transformar muñeco de madera en un niño de verdad. La nariz de Pinocho crecía porque estaba mintiendo. Y como tenía de helada, le había hecho un hechizo para que cada vez que mintiera le creciera la nariz, o cada vez que mentía, le crecía más y más y más. Porque no se había portado bien. Venga, Adriana. Porque se acercó tanto a la escufa, que como era de madera, se quemó los pies y se quedó suñero. Después le arregló los pies y le hizo uno nuevo. Pues lo mismo, haciéndole un hechizo con la varita mágica, lo tocó, y es un niño de verdad. María. Pues vino un pago, la pintero, y se la arregló, se la recortó. Porque vino la guardia como Gepetto, como Pinocho no se había portado bien, pues su papá tuvo que pagar por la travesura de Pinocho. Y lo metieron en la cárcel. Por eso hay que pactarse bien. Para que los papás no tengamos que pactar por algunas situaciones... ¿Verdad, Silvia? ¿Mandera? Porque fue el hechizo que le hizo que si mentía le creciera la nariz. Fátima es tu padre. ¿Por qué mentía? Pues porque no quería ir al colegio, y para no ir al colegio, pues mentía. No soportaba bien. ¿Por qué no quería ir al colegio? ¿Cómo? Porque no fui al colegio. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no quería ir al colegio? Pues, como muchos de ustedes, porque por la mañana hace mucho sueño a decir, no quería ir al colegio de la cama, y la bandería no quería ir al colegio, no lo manda antes de temprano. ¿Por qué no quería ir al colegio? Claro. ¿Por qué no quería ir al colegio? ¿Por qué no quería ir al colegio? ¿Y vamos a ir a la cárcel, papá? ¿Alguno más? Venga. ¿Cuándo hubo un pinacho cogea al hielo para tirar las pardas? Pues porque hasta de madera pues había hecho cuerda ¿Por qué se lo robaron? Porque estaba dormido y nadaron hasta la boca y le abrieron hasta la boca entre medio de los dientes y salieron luego Pinocho no, tu padre, Tepeto, el que fue a la cárcel fue tu padre por portarse mal Pinocho ¿Es que eso puede ocurrir? Claro, me puede ocurrir Claro, me puede ocurrir Bueno pues, ya me pasó ¿Por qué a su padre le echaron a la cárcel? No, lo metieron en la cárcel porque se portó mal Cogió los juanes de una panadería, los robó y empezó a tirar, a tirarlo Entonces por haber robado le metieron en la cárcel ¿Vale? Adiós ¡Adiós! 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 CC por Antarctica Films Argentina